El Talento y el Sentimiento Si estoy llorando, si estoy sufriendo Es porque te quiero, es porque te amo Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Tú eres el aire, que yo respiro Chiquilla Bonita Flajita Cómo te extraño mi amor Chiquilla Bonita Flajita Cómo te extraño mi amor Si estoy llorando, si estoy sufriendo Es por ti, linda guanuqueña ¡Vamos, vamos! ¡Cancurri del gano! Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saquen la vuelta Que no me pongan los cuernos Eso no, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no Mujeres así ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero? Mujeres así ¡Ay, no, 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 no! ¡Y que siga la barrandita! ¡Al estilo de Henry del Jago! ¡ Mode Pide tus cervecitas ¡Salud, salud! Conservemos por el amor Y por la vida ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella chiquilla Aquella flactica Que quiera casarse conmigo, conmigo ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella chiquilla, aquella flaquita Que quiera casarse conmigo, conmigo Será mi sureñita, será mi paisanita Será mi norteñita, ¿Quién será? Será mi sureñita, será mi norteñita Será mi paisanita, ¿Quién será? Gitana Gitana Toma mi mano, mírame la suerte Quítame esta duda ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Gitana Gitana Toma mi mano, mírame la suerte Quítame esta duda ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Quién será la chica? ¿Quién será la novia? Que quiera casarse conmigo ¿Quién será la chica? ¿Quién será la novia? Que quiera casarse conmigo Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Chiquilla linda flor de alelí Flaquita linda flor de capulín Dame la mano por aquí nomás Dame la honra por aquí nomás Dame la honra por aquí nomás Chiquilla linda flor de alelí Flaquita linda flor de capulín Ay, 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 chiquita linda Para celosa, para eso sí Mejor bailemos, gocemos Con la agrupación Los barrandanos del Perú Ahora Y nos vamos Puerto del Oriente peruano Con mi gran amigo Nilo Requejo Arriba Nueva Cajamarca ¡Échale! Tenía que ser el maestro Raúl Escudero en el arma